A ver, llama otra vez. ¡Hola, hola, buen día! A ver, a ver. Tú, Pedro, tú. Oye. Bienvenidos a Vengan a Alegría a fin de semana, que hoy estamos, por cierto, pues, muy metidos en el ambiente navideño. ¡Chéquenlo! ¡Vengan a ver! ¡Ay, buen pasos tenemos! ¡Buen pasos, por favor! Estos vestuarios que traen. ¿Estos disfraces se podrían decir? Bueno, son inflables, ¿no? Maravillosos. Nos va a cargar Santa Claus todo el programa. Nos va a cargar. Mira, nos está cargando. Nos está cargando Santa. Ya se acergan ya las fechas. Ya llega nada Santa Claus. Y tenemos hasta los ocular viejos hoy. Híjole, este me da miedo. Siento que este se va a caer en cualquier momento. Pero bueno, aquí está también Rafinha. Rafinha. ¡El puñeto de nieve! Puede ser nieve de vainilla con chocolate. Y estamos muy contentos de recibirlos en este día dominguito, bien sabroso, que ya se aproxima esta época que a todos nos hace muy felices. Exactamente. Estamos a una semana de Nochebuena, de poder recibir también en nuestra casa la bendición de Jesús, pero también a Santa Claus, pronto a los Reyes Magos, los regalos, los abrazos, a comida a todos. ¿Qué nos vas a contar, Pedro? No, pues yo lo que quiero es que toda la gente que está ahorita viendo venga la alegría a fin de semana, pues que nos cuente, ¿no? Cómo están preparando para recibir la Navidad. Tenemos el hashtag Fiesta Navideña. También en las redes sociales se unen a la conversación y nos cuentan a ver qué planes. ¿Se van a ir a ver a la familia? ¿Se van a ver al exnovio? ¿Qué iban a comer? Es recalentado solo ese Navidad, ¿eh? Bueno, vamos volviendo. No se pierda el objetivo que es la parte espiritual. Y para eso, nuestro querido Sirven nos tiene un dato muy importante. Venga. Baila, baila, baila. Véntanos. Nosotros bailamos mientras. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Qué bonitos trajes! ¡Qué bonitos! 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 Que tengas cuidado porque está saliendo el mono. No vaya a ser que se nos vaya a derretir. ¿Verdad? ¡No! ¡Que no me dé el sol, por favor! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonitos respira, por favor! ¡No puedo despidar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡17 de Diciembre! ¡Qué rápido está pasando el tiempo! Pero lo estamos disfrutando muchísimo y qué maravilla que nos acompañes. Te tenemos preparado un programa lleno de cosas bonitas. ¿Y qué vamos a hacer ahorita, Ale? Un momento muy especial, muy esperado. Y el domingo más bonito de Adviento. Les voy a platicar una historia muy bonita porque, en teoría, las dos primeras velas son moradas. Se supone que así está nuestro corazón, ¿no? Y cada vez se va aclarando porque estamos preparándonos en el Adviento para recibir a Dios en nuestros corazones. Entonces, el tercer domingo de Adviento quiere decir el domingo de Gaudet. ¿Qué creen que quiere decir Gaudet en francés? ¿Qué significa, Manu? A ver, alegría. ¡Ay, me encanta! Entonces, como este programa es el domingo de la alegría, estamos encendiendo esta tercera vela que significa muchísimo para todo el pueblo cristiano. Y, sobre todo, estamos a una semana de encender la vela blanca. ¿Por qué? Porque la vela blanca significa que ya nuestro corazón, nuestra alma ya está pura, completamente lista para recibir a Dios. Entonces, estamos encendiendo la vela de la alegría. La vela de la alegría. Abramos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la llegada de Jesús está más cerca, hermano. Así es. ¡Qué hermosura! Se ablanden, que tengamos mucho amor, disfruten de sus seres queridos y llénense de nuevas experiencias, vivencias, compartan, dense amor, cariño, respeto. Disfruten estas villas, que es para eso. ¡Abranza a los seres queridos! ¡Abranza a los seres queridos! Así es. Ya se siente, ¿no? Ya se siente, ya se siente. Ya iniciaron ayer las posadas. Ayer fue la primera de nueve posadas, como lo decíamos. Así es. Y qué hermoso es vernos reflejados en los ojos de nuestros compañeros, de nuestra familia. Es una época para disfrutar, para compartir, para decirle a las personas que más amamos justo eso, que los amamos y que creen que ha llegado el momento de ir con los espectáculos y desafortunadamente con noticias sensibles. Así que, Quirarte, que nos tienes, Olga Mariana. Vamos a ser. Javier, muy buenos días. ¿Cómo están? Esta es Venga la Alegría Fin de Semana. Somos un programa en vivo, somos un programa de fin de semana, que estamos con usted en directo y, bueno, pues desafortunadamente tenemos que dar este tipo de noticias, porque el día de ayer, pues se dio a conocer por la tarde que la querida actriz Rosita Pelayo perdió, pues, una batalla contra el cáncer que estuvo luchando desde hace ya algún tiempo y también, pues, de una enfermedad degenerativa, ¿no? Una crisis reumatoide degenerativa, que era un padecimiento que, pues, muchas veces ella expuso y, además, solicitó la ayuda para tener trabajo, para poder costear esta enfermedad y se agrava su situación de salud con este diagnóstico de cáncer de colon que bien nos compartías Carlos Quirarte y, pues, ayer se cerró el telón para esta fabulosa actriz que ahora en el cielo ya se recontró con sus padres, decían sus amigos. 64 años, familia. Vamos a recordarla de esta manera. Rosita Pelayo hubiera cumplido 65 años el 19 de diciembre, pero la tarde de ayer la actriz perdió la batalla contra el cáncer de colon. Rosita Pelayo siempre se mostró como una persona alegre, de alma desenfadada, tuvo la maravillosa facilidad de contagiar su sonrisa en cada instante de su existencia. Ser feliz, aunque te esté llevando la chifosca mosa. Ahora sí que como estés, ser feliz y siempre ver lo mejor que tienes, no ver lo que no tienes, ver siempre todo lo bueno que tienes. La mejor manera de recordarla es a través de su gran trabajo, como actriz conocida principalmente en telenovelas, en obras de teatro y por su participación en Cachún Cachún Rarra. Rosita llevó en la sangre el talento artístico, gracias a su padre, el actor, cómico y locutor de doblaje, Luis Manuel Pelayo. Siendo menor de edad, se inscribió en la Academia de Actuación del dramaturgo Héctor Azar, donde protagonizó su primera obra encarnando a María Félix. Después, siguiendo su interés por el baile, ingresó a la Academia de Ballet de Emma Pulido. Siempre optimista, a pesar de tener una salud delicada en sus últimos años. Requirió una operación urgente debido al diagnóstico de cáncer de colon. Hace unos días fue hospitalizada a causa de una reacción derivada de las quimioterapias y radioterapias a las que se sometió. El cáncer agudizó los problemas de salud que en los últimos años la actriz enfrentó a causa de una artritis reumatoide degenerativa, enfermedad que le fue diagnosticada desde hace varios años. A lo largo de su trayectoria logró dejar una huella imborrable en el corazón del público, no solo por sus inigualables actuaciones, sino también por su cálida personalidad y carisma. Rosita Pelayo vivió a plenitud los momentos felices y supo levantarse y reconstruirse con cada caída. Supo abrazar y amar a la vida hasta el último día. Descanse en paz, Rosita Pelayo. Yo soy Mariela Terrones y que venga la alegría fin de semana. Rosita Pelayo, la verdad sí, un pilar importante del mundo del entretenimiento para las nuevas generaciones que nos ven a través de la pantalla de Azteca. Pues sí, una persona, pues hija, como lo ven, también un pilar importantísimo de la televisión mexicana. Famosísimo, sube Pelayo, sube. Un programa de concursos que se transmitió en la década de los 70s y que dominó precisamente el entretenimiento. La verdad es que es triste, ¿no? Ver cómo un cuerpo, pues dentro, en estas enfermedades y en este proceso, pues ahí está. Literal, el cuerpo le quedó chiquito al alma. El cuerpo le quedó chiquito al alma. Para las personas que tuvimos la oportunidad de platicar con ella, le mandamos un fuerte abrazo también a Horacio Villalobos, que debe estar devastado. Era persona muy ayudada, la señora Pelayo. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerla. En Telehit, cuando hacía las cápsulas en la válvula de escape y en desde Gallola. Y teníamos intercambio de grandes cosas. La señora Pelayo era literal, una maestra, una maestra. Yo lo que tenía mucho miedo era a la soledad. Ella decía que el mundo artístico era su familia. Que las habitaciones donde ella pasaba los mejores días de su vida eran los escenarios, las trasbambalinas, los camerinos. Ella siempre decía al final, no quiero dejar de trabajar. Y creo que eso es un gran aprendizaje para todas las personas que nos dedicamos a eso. Nos dejó muchas lecciones, nos dejó muchos mensajes. Y justamente hablando de amigos, pues varios famosos utilizaron las redes sociales para darle el último adiós de manera cariñoso a Rosita Pelayo. Vamos a ver. Los famosos despidieron a Rosita Pelayo a través de las redes sociales. Silvia Pasquel agradeció la amistad que forjaron. Fuiste una gran amiga, una gran actriz y una guerrera admirable. Te voy a echar mucho de menos. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, lamentó la partida no solo de una amiga, sino de una gran animadora, actriz y conductora. María Sorte agradeció que Rosita ya está descansando y destacó que toda su vida fue un ángel. Angélica Val expresó que la extrañará siempre y que nunca la olvidará. Cositas le dedicó una foto juntas en la que escribió Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá siempre. Margarita Gralia, Eduardo España, Ari Telch, Alejandro Tomás y Arturo Vázquez fueron otros de los famosos que recordaron con gran cariño a Rosita Pelayo. Lupita Sandoval acudió al hospital para despedirse de Rosita. Me alegra de algún modo que ella haya dejado de sufrir. Manita, eso no se lo merece nadie. Entonces, yo no puedo decir más que, bravo Rosa, bravo, qué bueno que te aventaste ya a dar el paso. Ese paso era necesario. Ya ese cuerpo no servía. Entonces, me parece que todos tenemos nuestro momento, nuestro final, lo que tú como le llames, nuestra trascendencia, nuestro comenzar. Yo quiero pensar que a ella le está empezando la vida verdadera. Yo soy Ángel Pantaleón, estás en Venga la Alegría, fin de semana. Bueno, qué palabras de Lupita Sandoval, ¿no? Pero qué cierre. Bueno, hay que recordar que Lupita Sandoval fue compañera en Cachún Cachún Rarra de Rosita Pelayo. Sí, la conoce. Donde, bueno, ella hacía pareja también con Rodolfo Rodríguez, que se adelantó también en el camino. Una gran saga de Cachún Cachún Rarra, que, bueno, pues yo creo que para los más chiquitines es como de qué será eso, pero para los más grandecitos lo recordarán con mucho cariño y amor. Y para seguirnos recordando, precisamente, nuestros destrampados tuvieron la oportunidad de platicar con Rosita Pelayo en esta última etapa de su vida. Y, bueno, pues se compartió un mensaje de Navidad muy interesante. Y así es como queremos recordar a la señora Lupita... Rosita Pelayo. Rosita Pelayo. Adelante. No, pero a ver, llore. No, yo me he dedicado mucho desde jovencita, ya soy viejita, de verdad, pero de jovencita, siempre me llamaron a hacer comedia y siempre todo el teatro que he hecho realmente ha sido más comedia, ¿no? Entonces, sí, la gente luego así te dice ¡Ay, ay, ay, hágame reír, ¿no? Cuando estuve haciendo cachún, cachún, rara, pues era un programa de risa, de comedia, etcétera, llega de chavos jóvenes. Entonces, este, ¿sí? Así nos decían ¡Ay, escribase unos chistes para que nos los diga ahorita! Yo le digo a la gente que en esta Navidad y en todo el paso del siguiente año, por favor, quiero que sean felices, dejen atrás el mal humor y solo cobíjense con el buen humor y venga, venga mucha felicidad para todos en sus casas, con su familia, ¿ok? Ok, ok, ok. ¡Y vamos! ¡Wikiriski! ¡Wikiriski! ¡Salud, salud! ¡Wikiriski! Así lo vamos a recordar con esa sonrisa, con esa energía y bueno, besos hasta el cielo. Y a toda la gente que también estuvo en sus últimos momentos al lado de ella que también, pues, de alguna forma batalló con esta misma enfermedad, pues, un abrazo. Y bueno, pues, así a cuidar a nuestras personas, ¿no? Que tenemos a nosotros. Descanse en paz, Rosita Pelaya. Compañeros, y retomando un poquito el tema de la corona de Adviento, de cómo nos vamos preparando para recibir a Dios en nuestros corazones, yo creo que todos los días, todos los días tenemos esa oportunidad de ser más sinceros, más honestos con nosotros mismos, de perderle el miedo a la muerte, de quitarnos tantas ideas que muchas veces nos vamos haciendo. Yo creo que es un buen momento para limpiar nuestra casa interior, es un buen momento para entender que hay algo más. Y Rosita Pelayo, que estuvo todo el tiempo luchando, todo el tiempo dándolo mejor de sí, ahorita está feliz. ¿Sabes qué pasa? Que aceptó, ¿no? Lo que en la vida le puso por enfrente. Lo agarró, lo abrazó, y, pues, como pudo, luchó para poder seguir adelante hasta que Dios le dijo este es tu momento, está descansando. La bonita palabra, descansando. Y que sirva de ejemplo también para todas las personas que tienen a sus familiares, las personas más mayores, que no solamente en Navidad o en estas fiestas, pues, si atendamos una llamada o estemos con ellos, sino que también los, que nos acordemos de las personas más mayores durante todo el año. Así que... Y durante toda la vida, acompañarnos. Y les mandamos un beso. Para ustedes, hacemos la televisión. ¡Buenos días! ¡Ya estamos completamente en vivo, no es que me quedó los muchachos! ¡Qué frío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y para este frío justo me está ayudando a servir esto que vamos a hacer este día. ¡Huele delicioso! ¡Birria! ¡Miren nada más el consomecito! ¡Miren, Arno, por favor! ¡Sírganle un poquito de más de carne, por favor! ¡Más carnita, amigo! ¡Más carnita, por favor! ¡Este que es puro caldito! ¡Este que es un platillo ni chino digno de domingo! ¡Digno de domingo! ¡Con la crudita! ¡Si están con los para la cruda y si no, para el frío! ¡Ahí está, miren! ¡Qué bendecido! ¡Ahí está! ¡Oye, hermano! ¡Una birria! ¿Quién se lo va a comer mi reno? ¿Cómo? ¡Se llama chilaquil! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Porque miren qué bonito está! ¡Ah, qué bonito! Oigan, vámonos de este lado para acá, porque está haciendo mucho frío y dije, ¿qué les voy a preparar en casita para que se le quite este frío? ¿Qué? Así que vamos a hacer birria, mi olla. ¡Qué rico! Ok, vamos a empezar primero. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacer el adobo o la salsa y por otra parte vamos a usar la olla de presión para terminar eso. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es que aquí se le cayó un poquito el agua. Es del vaporcito de la olla. No pasa nada, lo que vamos a hacer es agarrar una servilleta, pasamos encima para que no tenga humedad y le vamos a poner un poco de, ¿dónde está mi cámara? Ahí está, un poco de aceite. Voy a quitarte esto, mi chinito, porque se ve mejor. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite y vamos a empezar a dorar nuestros chiles. Tenemos chile guajillo. ¡Qué rico! Así es también. Ya desvenaditos, ya sin semillas y se lo vamos a agregar a nuestros artes. Miren, lo voy a poner para acá para que alcancen a ver bien. Ahí está. Vamos a ponerle nada más unos cuantos chilitos de árbol. El chile guajillo no pica y el chile de árbol le va a dar ese picocito. Aquí está el gusto de cada quien, ¿ok? Entonces, también tenemos chile pastilla que le va a dar un color todavía más profundo, más oscuro. Se lo vamos a agregar aquí y también vamos a ponerle... ¡Ay, se me está cayendo la bombanda! ¡A mí el gorro! ¡Qué! ¡Es que estamos completados! Vamos a agregarle también nuestra cebolla que se pone a dorar con dos dientecitos de árbol y también, por último, un poco de tomate. Está crudo, ¿verdad? Hay tomate. Todo está crudo y hay que esperar a que esto se empiece a dorar. Imagínense que esto está todavía más caliente. Aquí afuera hace muchísimo frío, entonces está tardando en agarrar temperatura. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, Chinito, tardaría eso en quedar bien cocinito? Mías, tú te vas a dar cuenta cuando empieces a ver que los ingredientes ya están suavecitos, doraditos y sobre todo, suavecitos. Muy bien. ¿Te encanta? Sí. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. Entonces, ya, ya, ya. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a conseguirnos una olla de presión como la que tenemos aquí y vamos... Utilízame, Chinito. Yo te ayudo. Vente, mi Esme, vente. Lo que tú venís a traer. Más aceite. Y vamos a ponerle aceite a nuestra olla. ¿Qué va a suceder aquí, Esme? Que vas a agarrar tus pinzas y enfrente de ti, mira, ahí está. Enfrente de ti hay carne. Ajá. No es necesario... Ay, no es que tiene que hacer así la vida. Puedes usar y puedes comprar la carne que sea. ¿Qué? Sellarla, ¿ok? Tenemos un poquito de chambarete. A mí me trajeron también un poquito de rachera y no importa el tipo de carne. ¿Por qué? Porque la olla de presión, sí, me esme, tomarlo y lo vas a sellar. Oye, Chino, la olla lo hace como más suave, ¿no? La carne. Exactamente. Mira, ya ni usé la pizza. Así que te puso. Campeñado en la mano, ¿no? ¿Te lavaste las manos? Sí, yo la vi, yo la vi. Qué buena carne. Oye, entonces, toda la carne. A la olla. Vamos a sellar, vamos a sellar nuestra carne. ¿Qué quiere decir sellar? Vamos a esperar a que se dore bastante bien por ambas partes, ¿ok? Entonces, miren, si quieres, le retiramos un poquito nada más para que puedan ver cómo se empieza a cocinar. Y les voy a decir algo. ¿Qué pasó? Cuando nuestros chiles y tomates, cebollitas ya estén bien suavecitos, los vamos a pasar, mira, ahí está. ¿Ok? Vamos a dejar que se ir. Cuando estén bien suavecitos, los vamos a pasar por una licuadora hasta tener un adobo como el que tenemos aquí. Imaginemos que nuestra carne ya está bien selladita y lo único que vamos a hacer es agregarle nuestro adobo. Ahí está. ¡Qué medición! ¿Tú sí sabes, Chino? Claro que sí. ¡Qué rico! Debería dedicarme eso, me han dicho. Abrir un restaurante debería. También podemos aromatizar con clavo, orégano, tomillo. Vamos a tapar esto, miren, de esta manera. El orégano para el desempance. Luego me da miedo esta olla. Sí. Es con mucho cuidado, ¿verdad? Pero te voy a decir algo mismo. Las nuevas ya tienen muchos filtros de seguridad, entonces son mucho más seguras. Muy bien. Estas que son las antiguitas con las que yo crecí, a mí me gustan más. Entonces las vamos a sellar muy bien y una vez que el pivote bote, vamos a esperarnos 40 minutos mínimo y después vamos a apagarle el fuego y que solita se empiece a despresurizar. Ok. Una vez que se despresurice, miren, les va a quedar algo como lo que tenemos aquí. ¡Vamos! Está riquísimo, Chino. Estás comenzando, tienen hambre. Oye, ¿tienes hambre? Es comenzando, ¿o tomamos ninguna cucharita, por favor? Te debo, te debo, te debo la cucharita, pero la birria no solo se queda aquí en la cocina. Tenemos compañeros que están en la sala que ya están viendo y yo les quiero proteger. Compañeros que están en la sala. ¿Quién quiere birria? ¡Levante la mano! ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién quiere birria en la sala? ¡Levante la mano! Todos quieren. Oye, Michinito, ¿más o menos cuánto tiempo te lleva a hacer todo esta preparación de birria? Mira, yo la verdad ya domino la técnica y yo me puedo tardar como hora y media, dos horas. Pero, si no tienen olla de presión y esto lo quieren hacer con más tiempo, lo pueden dejar hasta cuatro horitas y ya para que se desprenda. O sea, la gente normal, como yo, cuatro horas. No, para eso es la olla de presión para que cortes tiempo. en el proceso como Dominguito a gusto pueden compartir en familia mientras está el platillo pues están platicando, abrazándose, le están fiesto. Chilo, Chilaquil dice que está buenísimo. No, pero mientras tanto vamos a conocer un lugar donde hacen un bacalao y sí, Yo quiero ir a ese lugar. Díganme dónde para ir. Yo voy, yo voy para allá. Camila, venga la alegría fin de semana. Como bien saben, me encanta probar de todo y esta no iba a ser la excepción. Quería probar uno que otro platillo navideño y la verdad es que me vine a un lugar en donde me van a consentir con diferentes platillos. ¿Por qué te dedicaste específicamente a lo gastronómico? Mira, porque desde chica siempre me gustó cocinar, pues en casa con mis abuelitas siempre me gustaba y pues dije creo que esto es lo mío. ¿Cómo descubres que pues tienes buen sazón, que eres una persona preparada para poder llevar el platillo a la mesa de la gente? Por ejemplo, a mis hijos les encanta que les cocine, pues a mis familiares, ahora para las cenas de Navidad yo soy la que las hace. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado dentro de la gastronomía y qué es lo peor que te ha pasado? Pues lo mejor es que la gente le gusta y te agradece y lo peor es que mañana tengo que entregar un evento y se me olvida y al otro día imagínate levantarte temprano a entregar a las 2 de la tarde pues lo tienes que acabar. La verdad, Cari, los que no somos de la Ciudad de México pues no estamos tan acostumbrados a romeritos, pero ¿cuál es el platillo que tú acostumbras darle a tu familia? Mira, a los romeritos les encantan, es un platillo típico de Navidad y Año Nuevo. Yo me voy a echar aquí una tortita de camarón con un bocadito de romeritos trovechito. ¡Te queremos, Cari! ¡Te queremos! Y estamos muy contentos y emocionados de decirles que esta mañana nos acompaña la gran, la sensacional, la increíble Isabel Fernández. Muy emocionada de levantarme a las 6 de la mañana para estar viendo que no. ¡Eso! ¡Felida semana! ¡Felida semana! ¡Felida semana! ¡Felida Daza! Ya lo ven. Oye, ¿qué tal eres para el chismecito? Me encanta el chisme. Me encanta el chisme, me encanta el liboreo. Llegas al lugar indicado. ¡Qué bueno! ¡Tenida duda, mi querida Isabel! ¿Te molesta o te incomoda que te digan cámara, Chabela? O sea, ¿no? Me vale. Es que Chabela es como más de chismecito, ¿no? Así de vamos con doña Chabela la chismosa. Ahora ustedes en esta sección son Chabelita. Hola, Chabelita. Chabelita, te vamos a platicar de El Sol de Luis Miguel porque fíjense que dio una sorpresa a su público porque cantó El Villancico que lo caracteriza. Que mucha gente le da play allá en sus cenas de Navidad y No. Soy de esa. ¿Sabe, mi amor, Pórtate bien? Ese mismo. Y lo cantó en vivo. Mira, escuche un poquito, escuche un poquito y disfrútenlo. Santa Claus. Siento que les gustó perdida un poquito. Como que estaba porque le cayó un grillo y luego se le metió al saco y ya va a sacárselo. Oye, pero ¿qué tranza? O sea, tira el dron y luego se le mete el grillo. ¿Y qué onda con Luis Miguel en los últimos conciertos? Es que ya está más grande, ya está más grandecito. ¿Tú qué team eres? ¿De los que dices que se ve guapísimo o team de que dices híjole, me quedo mejor? O ya siéntese señora. Yo digo que ya siéntese señora. Yo creo que la que se debe es entrar un ratito si es mi Yuri porque anda enojada. Se enojó yo tanto que la quiero. Yuri no pudo ocultar su enojo tras un constante falla técnica que tiene razón, la verdad, durante un concierto tanto fue su molestia que terminó abandonando el escenario. Agarra y dice que paren esto no puedo continuar así. Ya me voy. Se fue. La maldita primavera. Yo quiero entrar en polémica. O sea, a peso pluma lo critican porque avientó un monitor y se enojó y a Yuri se lo aplauden porque se bajó el escenario. No, no, no. No es tanto eso pero no podía cantar porque había muchísimas fallas técnicas. Ella no podía seguir cantando y dice por favor ayúdenme alto, alto pero mira vamos a verlo y luego opinamos. A ver. Ay, se oye me burguido. Me siento como perro cuando pasa una ambulancia con un puente. Fíjense, ahora sí que ya se cansó. Ya me cansé, vámonos. Deja tu sienta y no digo ya me cansé. No, pero ¿sabes qué pasa? Que de repente obviamente son fierros. Es cuestión técnica. A veces pues aunque quieras tener el control falla. Aquí nos ha fallado es un programa en vivo. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Esa, Yuri. Pero bueno y que va a tener concierto el 22 de febrero con Cristian Castro. A mí se me hace una buena combinación esa el próximo. Es espectacular en todos los sentidos, sus vestuarios, la forma en la que canta y yo creo que tiene razón un poco de oigan voy a cantar La Maldita Primavera y no me escucho. Sí. Oigan, el hijo de Yair Tristán nos habla sobre pues esta lucha contra las adicciones y el distanciamiento con su papá. Es bien importante. Pongan mucha atención chavos que están ahí en casa porque pues aunque parezca cool no lo es. Y aquí lo tuvimos. Aquí lo tuvimos. Aquí estuvo, sí. Tristán nos confirmó que sigue distanciado de su papá Yair aunque no pierde la esperanza de un reencuentro sobre todo ahora que está siguiendo sus pasos en la música. No, no hay mucho contacto pero sin embargo te digo cada holiday y cada navidadcita como decíamos con la familia pues sí nos llamamos nos llamamos cómo estamos todo el show para saber que estamos bien vivos, saludables y esperemos algún día sea ya el acercamiento ya como antes. Sí lo extraño y espero que veas esto para que sepas que gracias a ti estamos aquí. Habló de su lucha por recuperarse y ser disciplinado para no recaer en las adicciones. Yo he dejado solo las drogas por la compañía de mis personas solo por eso. Las recaídas son más fuertes cada vez el rollo es que yo ya no recaigo. El hijo de Yair no piensa dejar OnlyFans seguirá haciendo contenido para adultos. Todos somos productos andantes y hay gente que simplemente no se sabe vender. Tristán y Eric Cepeda lanzan la canción Mezcal Naranja. Creo que la gente significa mucho y también lo bailable aprovechamos ahorita las fiestas que vienen las posadas. Esta onda sana, esta onda alegre, familiar, algo que últimamente casi no hay, ¿verdad? Yo soy Ángel Pantaleón, diviértete, estás en Venga la Alegría fin de semana. Complicado, complicado. Qué difícil tema, qué difícil porque se nota que se está pidiendo ayuda a gritos y yo creo que la familia es la que tiene que abrazarlo ahí, ahí está el mensaje para todos los papás, escuchen a sus hijos y bueno, pues sobre todo para ponerle atención al tema de las ediciones que es bien complicado. delicadísimo y le mandamos un fuerte abrazo, la verdad es que estuvo aquí, fue muy amable y esperamos pronto tenerlo de regreso y que esté bien, que esté sano, que es lo más importante. Póngase al tiro mientras están, aquí aplícale que está chavo, pero bueno, venga. Sigamos con ese Venga la Alegría fin de semana. ¡Vámonos, chiques! Tengo una alegría, un río. Este juego se llama, señoras y señores, la esfera Mosquito Bombia Frank que está en Hall dinamita nariz roja. ¿Cuánto vale, querida Esme? Pues vale, nada más y nada menos que cinco puntos. Muy bien, muy bien. Unicornios y dragones para los dragones. Dejadá no se le reviente este globo porque tiene mucha harina, más de lo mejor. Que se ponga trucha el Vengador. Es que, híjole, el Vengador la semana pasada, ¿qué hizo Bartolo? Pues se dejó ahí solo, reventó la harina ahí nomás. Bueno, qué bárbaro, porque aquí, en este programa, si nos gusta que nos caiga la harina. Ok, así que, vamos a ver, ¿quién quieres que arranque? ¿Unicornios o dragones? Yo digo que Chinchampu. Ok, y ellos. Vas, Pedro, sale. Órale. Órale. Pedro Prieto. Esmeralda, cada vez me cae peor. Y esto dice, uno, dos, Pedro, ¿cuántas temporadas tienen los Simpsons? No sé, ya sé lo sé. No me puedes soplar. 42. Menos. 22. Más. 26. Más. 28. Más. 29. Más. 30. Más. 31. Más. 32. Más. 23. Más. 35. Sí. ¡Venta! Bartolo, ¿en qué años se estrenaron los Simpsons? En 1985. Más. 90. Menos. 87. Más. 88. Más. 89. Sí. ¿Sabe, Olga? Según el calendario maya, ¿en qué año estamos? ¿Eh? Según el calendario maya, ¿en qué año estamos? En el año 1520. Más. 1700. Más. Mucho más. Mucho más. 5600. Menos. 4300. 4500. Más. 4700. Más. 4800. Más. 4900. 49990. 5.000. Más. 5100. Más. 5200. Menos. 5195. Menos. 5190. Menos. 5190, ya está subiendo. Menos. 5190. Menos. 5160. Mucho menos. 5100. Más. 5120. Más. 5125. Más. 126. Más. 5127. Más. 5128. ¡Más! ¡Más! ¡5.130! ¡Más! ¡5.140! ¡Menos! ¡5.135! ¡Más! ¡5.136! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Natalia, ¿cuántos millones de años de antigüedad tiene la Tierra? Eh... ¡Uy! ¡Un millón! ¡No! ¡Menos! ¡Nueve mil! ¡Más! ¡Ocho! ¡Ayúdame, chicas! ¿Cuál? ¡Nueve mil! ¡Un millón! ¡Menos de nueve mil! ¡Menos de nueve mil! 6,000... MENOS 4,000... 5,000... Menos 4,800. ¡Menos 4,600. Menos... 4,400. Más... 4,450. Más? 4,400... Más... 4,490. No es 4,400... 4,490. Más, más, más... 4,500. Sí, más, más. 4,600... Menos 4,999. ¡No! ¡No! Más 4,999. they de mi vida. No, ya le dijiste 4,500. ¿4,400? ¿Más? ¡Ay, Dios mío! ¡Está jeramentado! ¡4,400! Ya dijiste, 4,500 es un poquito más. ¡4,590! ¡Meno! ¡4,560! ¡Meno! ¡No! ¡4,540! ¡Ay, cambio rápido, Alan! ¿Qué? ¿Cuántos minutos dura la película lo que el viento se llevó, Alan? ¿Qué? ¡Adelante! ¡Un paso adelante! ¡8! ¡No! ¡10! ¡Más! ¡20! ¡Más! ¡La película cuánto dura! ¡Ah! ¡Este! ¡100! ¡Más! ¡300! ¡Menos! ¡200! ¡Más! ¡250! ¡Menos! ¡230! ¡Más! ¡235! ¡Más! ¡238! ¡Sí! ¡Dios que tarda la luna en dar la vuelta sobre su propio eje! ¿Cómo? ¡Dios que tarda la luna en dar la vuelta en su propio eje! ¡Dios! 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 ¡Dios que tarda la luna en dar la vuelta en su propio eje! ¡Dios! ¡¿Cuántos?! ¡No! ¡Alen! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Menos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Más! ¡15! ¡16! ¡17! ¡18! ¡25! ¡28! ¡23! ¡25! ¡26! ¡27! ¡27! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡¿Quién sigue el vengador?! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Ponte bien! ¡Ponte bien! ¡A ver! ¡500 minutos dura la saga completa de Harry Potter, Pedro! ¡500! ¡Más! ¡1.100! ¡Menos! ¡Más! ¡1.300! ¡Más! ¡1.400! ¡Más! ¡1.800! ¡Menos! ¡1.700! ¡Menos! ¡1.700! ¡1.520! ¡Menos! ¡1.510! ¡Menos! ¡1.500! ¡Más! ¡1.501! ¡Más! ¡1.502! ¡1.503! ¡1.504! ¡1.505! ¡1.503! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuántos días tarda Mercurio en dar la vuelta al sol? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos días tarda Mercurio en dar la vuelta al sol? ¡Cuatro días! ¡No más! ¡Muy bien! ¡Perdimos! Bueno, lo siento mucho, querido Barturi. ¿Y tú qué comes? ¡Estoy comiendo! ¡No sé qué! ¡Mundo! ¡Para los unicornios! ¡Bien! 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 Seguimos completamente en vivo en su programa Venga la Alegría fin de semana 10.03 de la mañana y hemos llegado a una dinámica que me encanta. ¡Ay! ¿Qué pasó nuestro oso vigoréxico? Es que tenemos un oso vigoréxico. ¡Te gusta hacer ejercicio! ¡Pero le falta mucho ejercicio todo el día de mi! Les estaba platicando que llegamos a un juego que me gusta mucho. ¡Maravilloso! ¡Que nos divierte! ¿Cómo se llama? ¡Le encanta! La gente dice... ¿Qué estás diciendo tú por allá? Y hoy queremos escuchar a ver qué es lo que está diciendo la gente... ¡Ay! ¿Por qué me están empujando? ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¡ dándale a la tarde. ¡Escúchenme! 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 ¡Gracias! ¡Ahorita la mesa tenemos! ¡Escúchen bien, chicos! Adelante. Yo digo que... Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. ¿Será correcto? ¿Será correcto? Vamos a ver. ¿Será correcto? ¿Será correcto? Vamos a verlo. Oye, ¿serán correcto? Vamos a ver. ¡Oye! Es correcto. Yo, 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 yo. Espérate. Ahí vamos. Adelante, chicos. Donald Tom. Donald Tom. Muy buena. Sí, sí, sí. Expresidente de los Estados Unidos. Hay que saber pronunciar, eh, hermano. Está prendiendo. Está prendiendo. Estaramos a... Vamos a verlo. Ay. También está. Otro, tengo otro, tengo otro. Sí, es serio. Este... Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga, yo siento que ha estado. Híjole, sí. Puede ser. Lady Gaga también. A ver si está. Sí. Vamos a ver, apareció Lady Gaga. ¡Eh! ¡Eh! ¡Somos buenísimos! Otro, otro. A ver, otro. ¿Vinni Spice? No, yo creo que me... Elton John. Elton John. Elton John. Elton John. Elton John. Vamos a ver. ¡Eh! Vamos a apartarnos para que se vea la pantalla. Tengo otro, tengo otro. Tengo otro, tengo otro. Tengo otro. Tengo otro. Bueno, Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Oye, estos son muy fans de Los Simpsons, me parece a mí. ¡No! ¡No! No, no, no. No, no. Está Michael Jackson. Cristiano Ronaldo. Chicos, ¿quién es? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Llegó a estar en Los Simpsons. Vamos a ver. ¡Sí está! De las últimas temporadas. De Rolling Stones. De Rolling Stones, sí. Es una de las apariciones más famosas. Tiene que estar. Ese inglés de Cambridge que tiene Olga, ¿será cierto? Sí. Lady Gaga. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. A ver, ¿estarán Los Beatles o el mejor grupo de la historia? Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. ¿Qué? ¡No están! Es incorrecto, chicos. Ese quería decir que tienen chance los unicornios. A ver, ¿quién más habrá estado? ¿Quién crees? ¿Quién crees? ¿Quién habrá sido? A ver, a ver, dicen en alguien. Este... Podría ser. Podríamos pensar que... ¡Val Bonnie! ¡Val Bonnie! ¡Val Bonnie! ¡Val Bonnie! ¡Val Bonnie! ¡No! ¡Ah! ¡Es que se lo invitaron! ¡Sí lo invitaron! ¡Verónica Castro! ¿Por qué no? ¡Claro! ¡Verónica Castro! ¡Ah! ¡Pues no, pero deberíamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Youtube, sí! ¡Youtube, sí! No, YouTube. ¡Youtube! 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 ¡Cinco, tres, chicos! ¡Nos quedan dos! ¡Venga! ¡Piensen! A ver, alguien es muy famoso. ¿Alguien es muy famoso? Este... ¿Quién pudiera ser? Aerosmith. ¡Una cantante! ¿Por qué es una cantante de pop? ¡Ah! ¡Una! ¿Te dije que pensaba bien? ¿Será Britney Spears? ¿Te acuerdas? ¿Será Britney Spears? Britney Spears. ¡Sí está! ¡Tres, dos, uno! ¡Es correcto! ¡Está la princesita del pop! ¡Una una más! ¡A ver! Chicos, tienen una opción más y pueden empatar. ¡A ver, una pista! ¡A ver, una pista! ¡Messi! ¡Messi! Alguien que ya... ¡Messi! ¡Messi! ¡Claro! Es incorrecto. ¡La princesa Diana! ¿Pero cómo se llama? ¡Lady? ¡No! Es incorrecto, pero ¿saben qué? ¡Ya terminamos! ¡Casi! ¡Ah! ¡Lady Isabel! ¡Pero tené una pista! ¡Estamos cercanos, hermano! ¡Pues ganó el equipo! ¡Nathalia de los dragones! ¡Ganaron, chicos! ¡Muy bien! ¡Ganaron, chicos! ¡Muy bien! Traen más diversión al foro con un increíble musical en el escenario. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Hombre! ¡Un juguete! ¡Ya trajiste tu juguete! ¡Ya varios! ¡Eso! ¡Ya traje varios juguetitos! Yo vine entre semana, disfruté, mi chavo disfrutó de la pista de patinar, de los huigüirisquis que están ahí. ¡Venga! ¡Venga, traigan su juguete que es el acceso a la villa del juguetón! ¡Vamos a ver a Lero Lero esta mañana! ¡Quien venga la alegría fin de semana! ¡Disfrúcen los chamacos! ¡Así me decían antes, Lero Lero! ¡Lero Lero Lero! Está un trueno, un rayo, travieso y volvido. Cometa, alegre, bailarín y pompón. Hay un reno más. Que es famoso y muy especial. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. ¡Bajó! Y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del teineo, fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Todos a bailar. Todos a la izquierda, luego a la derecha. Un paso para adelante y tres para atrás. ¡Otra vez! Todos a la izquierda, luego a la derecha. Un paso para adelante y tres para atrás. ¡Bajó! 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 Era Rodolfo un reno. El reno. Que tenía la nariz roja como la grana. La grana. Y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. ¡Bajó! Y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del teineo, fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, toda burla se acabó. Y el lugar del amor cerrado. ¡Bajó! Muy bien. ¡Gracias, Isabel! ¡Los aplaudimos ya con tu baila! ¡Los aplaudimos ya con tu baila! ¡Y de nuevo, te lo agradezco! ¡Y de nuevo, como tías! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Yo con tu baila yo ya te llora! Pero Isabel, dime. ¿Tú eres fan o o te gustó, o en algún momento fuiste fan de Los Simpsons? Me encantaban. ¡Ah, sí? ¡Miren que las mías! Sí, como que a mis amigas no dejaban verlo a nadie en mi escuela, pero a mí sí me dejaban, a mí y a otra amiga. Es que la vida es una caricatura muy divertida, ¿no? Pero claro, a ver, si tiene un humor que de repente puedes decir, híjole, pero es divertida. No, a mí me encanta, me encanta. Se me hace una caricatura excelente. A mí me pasaba lo mismo, un saludo a mi papá, que nos está viendo que no me dejaban ver algunas cosas, pero sí los Simpsons, por eso soy tan padre. Pues mira, recordemos que un 17 de diciembre de 1989 salió al aire el primer capítulo de Los Simpsons. Por supuesto que Omero y Marge son de los protagonistas y son los que inician con esta familia, ¿no? Por supuesto, de hecho, un día tuve oportunidad de conocer a Matt Groening, el creador de Los Simpsons, cuando inauguraron una de estas atracciones en un parque temático y la verdad es que, ¿cómo te puedes imaginar que una mente de pronto haya creado este universo? Se le haya ocurrido eso y que te platicó, qué súper experiencia tuviste, si ves. La verdad es que... Un genio. No me imaginaba, pero como niño chiquito, o sea, vestido, la verdad, como, no sé. Es una cosa bien padre porque Los Simpsons han tocado el corazón de muchas familias y no nada más estamos hablando de México, sino de todo el mundo. Estamos observando en pantalla un comparativo, amigos, para que chequen la evolución que ha tenido pues todo el tema de la animación de Los Simpsons, ¿no? Pero esta familia amarilla, que con todo y todo, que al principio, como decía Isabel, estaban medio rarillos, bueno, siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos, y la verdad es que se han evolucionado para bien, ahí vemos 1987, la verdad es que se ven como unos viejitos, y en el 2009 no sabemos qué tomaron Los Simpsons, pero se ven muy jóvenes. Botox, se les pusieron botox. Les pusieron botox, exactamente. Además, algo bien interesante es que han ido integrando diferentes personajes a lo largo de la saga que incluyen a todas las religiones, a todas las razas, a todos los países, y eso lo hace muy interesante porque siempre hay alguien con quien te identificas. Se me hace muy loco todas las referencias que salen en internet, de cosas que sacan en la caricatura y que luego pasan en la vida real. Y pasan en la vida real. Que en realidad Los Simpsons son una sátira de una familia promedio estadounidense, y bueno, pues ya de ahí todo lo demás, querido Alex. Por supuesto, querido Chiquen, definitivamente Los Simpsons han sido parte de la vida de todos nosotros, y por eso nuestro compañero Víctor Landero salió a las calles de la ciudad a preguntarle a cada una de las personas con qué personaje se identifican. ¿Les parece si vamos a verlo? Por favor. Isa, ¿tú con quién? Yo con Bart. El Bart. ¿Cuál es el personaje de Los Simpsons con el que tú te sientes más identificado, hermano? Con el señor Burns. ¿Y por qué con el señor Burns? Porque ya no tengo pelo. Ah, con razón, tú ya lo tenías planeado. Mi personaje favorito de Los Simpsons es este, el Dr. Nick Rivera. Me siento muy identificado con él porque es médico, yo estoy estudiando medicina, pero es muy incongruente. Yo creo que con Milhouse. ¡No! Sí, o sea, no hay de dónde, qué tan infeliz quieres que sea para que tú estés feliz, ¿no? Yo siento que me parezco a Bob Patiño, por los chinos. ¿Quién te puso eso? Qué manchados. Mis amigos. Pues yo la verdad con Lisa, porque es inteligente y pues está bonita. Con todos, porque soy borracha como Mero, soy estudiante como Lisa, soy, este, hago mucho que hacer como March, y a veces soy berrinchuda como... ¿Maggie? Como Maggie, como Maggie. Y tú, Miguel, a ver, ¿quién? ¿Con quién te identificas? ¿Tú qué crees? Yo creo que serías como Mou. ¿Tú crees? Mou, sí. ¿Sabes quién es Mou? Sí, es la... No, no sabes. No, no sé. Yo iba a decir Lisa. Mou es el dueño de la cantina. Imagínate lo que está diciendo. No, bueno, es que justo estamos platicando que cuáles temporadas siguen siendo buenas las temporadas de los Simpsons. Por favor, ¿eh? Va. Va. ¿Les parece que empecemos por qué? Con dragones. Con dragones. Venga. Comenzamos con dragones. Con la invitada. Bueno, ok. Vamos con... Vamos con... Ella es buenísima. Vamos con los unicornios. Vamos a ver esta escena de los Simpsons. Primero la vemos, ¿verdad? Y el doblaje siguiente. Vamos a ver la escena. Atención. Primero la vemos. Ok, estamos listos. Está lista, venga. El doblaje... Dice así. ¿Qué pasa, Homero? Siempre me ascienden a los que están debajo de mí, amigos, compañeros. Igor y ahora a mi propia esposa. Bueno, tal vez te ascenderían si trabajara tan duro. ¿Qué dices? ¿Estás estúpida o qué? Ah, sí, sí, yo... Ay, ¿por qué me dices esas cosas tan feas? Es que... Una vez estabas dormido y yo te vi pateando una bola de... Ah, ¿sí? Ven en casa en paz, me voy al baño. Tengo una diarrea que ya no aguanto en la panza. No te soporto, March. ¿Qué? Ay, creo que ya me hice. ¡Tengo que ya me hice! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Homero! Sí, que me estás jugando por el equipo de los unicornios. Y, Isabel, ¿verdad? Yo juego del equipo que gana. Sí, Isabel, por si en algún momento no va la gente a tu stand-up, te puedes ganar la vida. Exacto, lo de Homero Simpson. De Homero Simpson. Vamos a ver ahora si los dragones superan este excelente trabajo que acaban de hacer los unicornios. A ver, vean su escena. Atención. ¿Bien? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, Homero! ¡Ay, Homero! No puedo creer que le dijeras a Lenny y a Carl que nos llevaran para aquí. ¡Ay, pero por qué! Pues porque sus tarjetas de confirmación llegaron un día después de la fecha de entrega. Ay, March. Tal vez deberías descansar un poco de la planeada de la boda. Creo que te estás volviendo una novia, Godzilla. No. ¿Novia, Godzilla? ¡Ah! Una combinación de novia y Godzilla. ¿Por qué dices eso, Homero? ¡Ah! ¡Ligeramente despasado! ¡Ligeramente despasado! ¡Ligeramente! ¡Una cosita de mal! ¡Híjole! Hay un pequeño delay, ¿eh? Hay un pequeño delay. Pero ¿saben qué? Está muy reñido esto. Se me hace que está... No, no, no. No sé quién puede ganar. ¿Siento que...? Sí, sí. Una más, una más. ¿Saben qué? ¿Que queremos ver a alguien más? Es que en nuestro cerebro, el jugador, creo que vamos a ver otra escena más. Ok, ok. ¿Y quién la va a replicar? Ok, unicornio. Venga. Vamos a... En esta ocasión, ¿les parece para hacer una final que sea... El gran pareja de equipo. Y Alex. Vamos a ver. Vamos a ver un unicornio. Venga, punto. Pongan atención, chicos. Suerte. Venga, chicos. Venga, Alex. La escena dice así. ¡Hora! Y esta escena se dobla. ¡Híjole! ¡Así! ¡Ah! Las ciertas diferencias y rivalidades que han interpuesto entre nosotros, al principio quise tratarte como la gente civilizada, pero en vez de eso simplemente te arranqué la cabeza de tu conejo, Pepito. ¡Bart! ¡Eres tu conejo, Pepito! ¡Ay, mi conejo, Pepito! ¡Ay, no, no, no! ¡Me estás diciendo tonterías! Oye, es un país libre, así que déjame en paz. Bueno, yo soy joven, un joven sin sentido. ¿Qué? Erigen mil veces que... ¡Ay, ya no sé! Pero ¿sabes qué? Te voy a ganar. ¡Ay, me encanta! Oye, me encanta que la pizza agrega la de arriba. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! Hay que meterlo. Es un trabajo complicado. El doblaje no es como sencillo. Está clarísimo. Querido cerebro calificador, guíanos con este modo maravilloso. Los cinco puntos son para... Por favor. ¡Unicornios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El pas anderen global queda de la siguiente manera, Isabel. Los dragones llevan cinco y los unicornios... Diez. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va muy bien! Gran desempeño. Bueno, pues mientras tanto les parece que vamos a hacer un experimento porque en este experimento del locaje salió muy bien. Ahora nos toca con Adam y con Bartolo, que nos tienen en ese experimento. Ahí no va, va ahí. ¡Ay, espérate! Oye, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Creo que te estás derritiendo, Bartolito. ¡Ay, que no me dé el sol! ¿Cómo se llama este perrito? Ay, se llama, no es perrito, es mi reno. Se llama Chilaquil. ¡Chilaquil! ¡Chilaquil! ¡Hola, Chilaquil! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Vamos a hacer el experimento del día! ¡Haremos una esfera burbujeante mágica! ¡Esfera burbujeante mágica! ¡Lo pueden hacer, amiguitos, en casita con la supervisión! Recuerden, de un adulto y le darán un toque especial a su arbolito. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué ocupamos! Mira, lo que necesitamos es aceite de bebé, lentejuelas, de esas que venden ahí en la mechería, así de Navidad, mira qué bonitas, con estrellitas y todo. ¡Qué bonito! Ok. Vamos a necesitar unas pastillas efervescentes. ¿Eso para qué es? Para que se vean las burbujas dentro de la esfera. ¡Órale! Vamos a ocupar agüita. ¡Mira qué padres se ven! Y estas esferas que son, pues, así que no se quiebran. Oye, ¿cómo se dice? ¡Mira! ¡Mira esta! Así van a quedar, mira. ¡Miren familia! ¡Aquí estamos! ¡Miren! ¡Qué bonito! Y vamos a ocupar también tintura. ¡Tintura! ¿Ok? ¿Están listos, Alan? ¿Estamos? Bueno, ¿listos o no? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Preparados porque listo nunca he sido? No, no, ya sé. ¡Se sabe! ¡Se sabe! ¡Haga tu espera, amigo! A ver. Muy bien. Allí en casita, háganlo. Que les ayuden sus papás, sus tías, sus primos, sus sobrinos. ¿Qué color vas a ganar? ¡Échale! ¡Un adulto! ¡Un adulto! ¡Un adulto! ¡Venga! Tú agarás las hojas. Ya sé que van a ser el mensaje de... El que tú quieras. El color primero. El azul. El azul del cielo. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Así eso! De gotitas. Azul como el mar azul. Es porque este azul está muy... ¿Cómo va esa canción? Somos fans de Cristian Castro. ¿Qué más? Le van a poner agua. ¿Agua después de las gotitas? Pero yo también. ¿Agua? Aguita. No, no, espérate. Tiene que ser primero el agua, muy importante. A la mitad. Dale. Ahí está. Échala aquí. ¡Ay, no! Así. Ahí está. No, espérate. Después de chilaquil. Se llama chilaquil. Le van a echar el aceite de bebé. Muy importante. Dale. Chodo también. Échale más. Échale. Échale. A ver. Ahí está. Ahí está. Ok. Un poquito más. Y entonces van a elegir... Y ahora van a burbujear. Espérate. Al último, al último. Esa. ¿Tú quieres estrellitas? Ay, no. Ya se me cayó. Ya se me cayó. Vale. A ver, acabemos. Acabemos como burbujea. Le ponen ahí adentro todo. Y después... Y después... Las pastillas... Burbujeantes. Miren nada más cómo se le echa aquí. Ajá. Ay, tú hueles como que crudo. Oh, no. No, mamá. Yo no. Nunca. Ahí está para que lo hagan en casa. Está divertido, mira. Está divertido. Me gustó. Qué burbujeo, eh. Y en su arbolito se van a ver espectaculares. Mira. Ahí está. Qué bonita. Mira la mía. Mira la mía. ¿Cómo hace? Está burbujeando. Está burbujeando, mira. Está increíble. Ay, Dios. ¡Qué burbujea! No le eches mucho. No le pongas tanto. Ay, Dios santo de mi vida. Ay, pero bueno. Me voy, me voy. Qué divertido. Esos experimentos se ponen muy buenos, eh. Se salen de control, mi querido Tona. Así es. Nos acompaña y nos trae muchos regalos. Qué bonita. Experiencia, teatro, cuéntanos por favor. Mira, vamos a dar. ¿Qué te parece estos regalos navideños para que el público vaya a una Navidad sinfónica? Me parece perfecto. Es un concierto fantástico con unos audiovisuales padrísimos que va a estar en el Teatro Centenario y tenemos boletos para nuestro público. Y una caricatura que te gustaba, los pica piedra, la Navidad de los pica piedra. Claro, amaba los pica piedra. Estos espectáculos se presentan con estos entrañables personajes, los pica piedra, para que los niños y la familia los disfruten. Es un espectáculo navideño. Y también el diablo tiene otros datos, una pastorela increíble. Con las chupitos, con piel, con Indio Bryan. ¡Uy, grande elenco! Así es, Jessica Segura. Pocholo, está increíble, divertidísima. La van a pasar increíble. Y para terminar, el Grinch, un espectáculo musical. El Grinch. El Grinch, para que vivamos todo este terror con el Grinch, pero navideño. Muy divertido. El público tiene que seguir en nuestras redes sociales, irse a Instagram, porque ahí está la dinámica para que vayan y disfruten estos pases. Ya estamos de vacaciones. Hay que vivir la Navidad. Una maravilla, mi Tona. Gracias por todos estos regalos, ya lo saben. Variedad, opciones, nos sobran, así que no tienen excusas. Pónganse ahí al pendiente de las redes sociales y vean cuál es la dinámica para que se lleven estos boletos. Y gracias, Tona, por tantos regalos, tantas experiencias que nos han regalado a lo largo del año. Y falta mucho más, porque vamos a seguir con experiencias fantásticas. Ey, no se muevan estos. Venga la alegría, fin de semana. Llévense los boletos. ¿Qué dicen? ¿A dónde vamos? Vámonos con Alex. Bombones, bombones, bombones. Queridos compañeros, continuamos con mucho más. Isa, ¿qué regalo va a obtener? Ay, yo estoy muy emocionada y muy divertida. Los domingos siempre me da vacío y ahorita este domingo ando bien contenta. Andas con todo. Este juego se llama Los Bombones. Vamos a jugar por cinco puntos y consiste en que cada equipo tiene... Está bien divertido. Tienen que agarrar, les voy a platicar, los vasos con las manos así. Sí. Y el que meta más cantidad de bombones en su bowl... Gana. Gana. Así. Qué fácil saber. Miren, miren. Como cangrejitos. Yo te voy a dar tus vasitos a ti, Olinsky. Mantengan la calma, queridos compañeros. Tienen... Pues dos minutos. Me parece dos minutos. Están listos. Tres, dos, uno. Por cinco puntos. ¡Vamos! Échenle, échenle. Hombre, ya estás rompiendo los vasos. Velos, como niños chiquitos. No, no, no. Oye, sí se ve. Oye, muy parejo, ¿eh? A ver, a ver. Oigan, ya encontré una técnica. No, Pedro ya rompió su vaso. Manos adentro, Pedro. Ya te vi sacar números. ¡Pero! 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 Sí, unos trampas por allá, ¿eh? Oigan, es Navidad. No vale hacer trampa. ¡Pero! A ver, a ver, chicos. Momento, momento. Pausa. Vamos a devolver, vamos a devolver, vamos a devolver. ¿Por qué? Siento, siento que están rompiendo las reglas. ¿Y los vasos? Y los vasos. A ver, chicos. A ver, quien tiene los vasos rotos ya está descalificado. No, no, no. Sí. Vamos a hacerlo bien, chicos. Acuérdense, tiene que ser... O sea, no lo pueden... Hay unos vasos. No lo pueden hacer así. Vamos. ¿Están listos? Corre tiempo. Tienen un minuto treinta. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción, véngale! Háganlo bien, háganlo bien. Háganlo bien. Háganlo bien. Oye. ¡Hombre! Ellos ya... Están haciendo por los brazos. El chique ya... No, no, no. No, no, no. No. Lo estamos haciendo perfecto. Hombre. Ahora sí, hay una gran diferencia. No, no, no. No, no. Están haciendo trampa. ¿Cuál trampa? ¿Cuál trampa? Una pura ayudadita. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Oye! ¡Cien! ¡Cien! ¡Quítaselos! ¡Quítaselos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! Todos hicieron trampa. Todos hicieron trampa. Todos hicieron trampa. ¡No! ¡Ves ese vaso! No sé qué vaso le queda. Los que menos hicieron tampas son los... ¡Nos menos trampa! ¡Eso es cierto! ¡No, es mentira! ¡Nos menos trampa! Felipe Isa, tú eres la mara mera y tú vas a decidir quién gana. ¡Ay qué emoción! Mira cómo quedó su base. O puede ser que ninguno ganó y se anula. ¡Mira cómo quedaron sus vasos! No, yo digo que va para este equipo. ¡No! ¡No! ¡Puntos para unicornios! ¡Robados! Cintos grandes. ¡Puntos para unicornios y el tablero global, mi querida Isa! A ver, Rosco, el tablero global. Yo quiero unicornio, ¿verdad? En este momento, podemos ver que... Sigo ganando, unicornio es 15. Dragones, cinco puntos. ¡Limoro! Chicos. ¡Limoro! Ahora sí llegamos a esto que se llama Algodones Mágicos. Les voy a cambiar... Les vamos a cambiar la dinámica y esta vez tenemos a la barba de Santa Claus aquí. Muchachos, ya se conocen esta dinámica. Van a tener que agarrar un algodón, lo van a poner en agua para que desaparezca y adentro va a haber un huevito con cuatro frijolitos de dulce. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Ahora, les voy a pedir algo... ¡Ya lo desaparecí! ¡Isabel, ¿qué estás haciendo? ¡Perdón, perdón! ¡Isabel! ¡Ay! ¡Soy la nueva! Como eres invitada, no te voy a sacar tarjeta amarilla. Ok, ok. No te voy a sacar tarjeta amarilla. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, para evitar trampas, conductores, escúchenme bien, les voy a pedir que cambien de lugar. Tienen 10 segundos para hacerlo. Por favor, cámbiense de lugar ya. 10 segundos. ¡Donde yo quiero! ¡Donde tú quieras! ¿Donde yo quiera? Es que no, 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 mejor. Al azar. Cámbiense, por favor. Chilaquil eligió aquí. No, no, Chilaquil no es escoger. ¿Estás aquí puesto? No, no, no. Ah, bueno, ok, muy bien. Escojan. Te tocó. Bueno, ahí está. Llegó el tiempo, me voy a pasar de este lado. Me van a dar otro algodón, me van a dar otro algodón. Pero voy a empezar contigo, mi querida Nara. Ok, chico. Chicos, quiero que presten mucha atención. Por favor, vas a pasar a retirar. Échamelo, mi querido tónder. Ahí está. Vas a pasar y vas a poner tu algodón en el agua, por favor. Ok. Adentro hay un huevito, el cual contiene cuatro frijolitos de diferente sabor. Cuatro frijolitos mágicos. Hay dos buenos y hay dos malos. Ok. Por cada frijol adivinado, les voy a otorgar un punto para su equipo. Entonces, mi querida Nara, ábrelo y tienes... Los tengo que comer. Son dos frijolitos, son dos frijolitos. Y estos frijolitos los pueden comer las embarazadas. Claro que sí, son dulces, son dulces, así que depende del sabor. Amigas. Acabas de escoger. Vamos a ver tu carga. Mi querida Nara, como que veo que no te gustó mucho lo que comí. Este es un frijolito de gas. ¿De gas? O sea, ¿de gas de aquí? No es cierto. De gas. ¿Lo puedo decir en tal abierto? Dilo. Es de pedito. Pues mira, mi querida Nara, tú te acabas de llevar un punto. Muy bien. ¿Pero a nosotros tres? No, si quieres comerte los otros tres. Hasta acá, Willy. Mi querida Esme. Hasta acá se lo juro. Esme. Lo puedo, lo juro. Lo siento, Esme. Ya quiero que juegue Esme. 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 Vamos a pasar, por favor. ¿Este? No digas nada, que yo sí les voy a decir. Por favor, a Esme no le hagan. No me traigo, no recuerdo. Esme. Porque sí es una huevita, mi querida Esme. Yo te quiero mucho, por favor. Agarra la barba de Santa Claus y sumérgela en el agua y vamos a hacer desaparecer tu huevito. Uy, te huele muy bien. Ahí está. Ahí está. Mi chicken, no le. Mi chicken. Por chismoso, mire. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. ¿Por qué? Por chismoso. Por chismoso. Oh, qué lindo. Ahí está. Te falta uno, te falta uno. Tienes un huevito ahí. Ahí tienes cuatro. Y puedes escoger el que tú quieras, mi querida Esme. Este. Está igual. Ah, pues yo no sé. ¿Estás segura? Esto sabe horrible, seguramente. Seguramente sí. Pero a la cuenta de tres, mi querida Esme. Una, dos, tres. ¿Entiendito? Y veamos la cara de Esme. ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo? ¿O estás...? Yo no te veo sufriendo. Yo creo que sí te gustó. Sí me gustó. Ahora, ¿te gustó? Entonces te tocó uno bueno. Bueno, ahora tu trabajo es decirme de qué sabor es por un punto. Siento que es de palomita. ¿Sientes que es de palomita? Eso, Esme, es una respuesta. ¡Correcto! Tenías otro punto. Ahora voy a poner de este lado, me voy a quedar. Mira, mi querido Sirven. Señor. Tú y tu osito y tu pingüino, por favor, procedan a desaparecer la barba de Santa Claus. ¿No quieres cambiar? No. ¿Ah, quieres cambiar con Sirven? Sí. No. ¿Sí? Bueno, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Ya destruí una barba, no quiero destruir otra barba. ¡Vamos! Bueno, mi Sirven, desaparece eso. Abre tu huevito dorado, por supuesto. Y tienes cuatro frijolitos. Cuatro frijolitos. Tienes cinco, te tocó un pilón. Puedes escoger el que tú quieras. El más asquerosito, ¿puede ser? Pues, acabas de escoger el de diferente color. ¿Va? A ver, mi querido Sirven, descríbenos. Te veo feliz. Tuve mucha suerte. No, ¿qué es? ¿Mi Sirven? Es como de fresa. Es como de fresa. Ya sé, ya sé, como del chicle de bola. El chicle de bola. El chicle de maquinita, dices tú. El chicle de maquinita. Mi querido Sirven, lamentablemente, te acabas de llevar un punto. ¡Bien! Ahora me voy a cruzar de este lado con mi querida Isa. 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 Bienvenida. No, ya no cambia, ya no cambia. ¿Segura? ¿Puedes hacerlo? Oye, Isa viene bien decidida, abrió su huevito de ojo. Creo que suena asqueroso. Mira, no podemos saber. Se ven, mira, se ven iguales. Yo te voy a pedir algo. Huele uno. Huelelo. Huele uno. Y te voy a dar cuenta de que cambias una vez. Es como de huevo eso. Yo creo que ya este. ¿Este? Ya, segura. ¿Qué tal que es uno, como dice mi querida Nat, como de pelito? A mí me encanta. Todos los viernes por la noche, ¿verdad? Pégale. Bueno, mi querida Isa, por favor, échale. Y como que tu cara, como que sí, como que no. Palomita también. Palomita. Eso es una respuesta. ¡Correcto! Creo que es la primera vez que hasta el momento todos se han llevado puntos. Se lo voy a cambiar a Alan Mora. Pero todavía no vas tú. Se lo voy a cambiar a Alan Mora. Ya, expulsalo. Ya, ya, ya. Mi chiquen. No, 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 no. Espérame, espérate. 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 No, están con maña para hacerlo. Ya me va a expulsar, déjalo. Ya me voy a expulsar. Me expulsa y me voy. No te doy otra tarjeta porque no tenemos tiempo. Ale, tenemos un minuto. Ya, roja. Yo te voy a ayudar. Me dejo el chiquen. Mi roja. Me voy a hacer expulsar para no comerme el huevo. Ay, tú, qué chingoso eres. Es más chiquen tú de una vez. Porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Agarra este, agarra este. Tienen 20 segundos. Alan, llévatelo a la boca. No, ese es el vómito. Alan, ¿qué estás probando? Alan. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó según tú? Pásatelo, pásatelo. Muérdelo, Alan Mora. Muérdelo. Serilla. 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 Serilla, listo. ¿Estás seguro? Sí. Eso. A ver, ¿cómo sabes que es de serilla? Porque yo no me lo probé. ¿Una vez? No es cierto. Una vez. Alan, eso es una respuesta. ¡Híjole! Lo que tú acabas de probar es de un huevo. Muy bien, hermano. Es lo que tengo ahí en el refrigerador. Bueno. ¿Qué te tocó? Yo lo vendo. Hago una pausa. Esto es venga. La herida es una tona, Diego. Llévatelo a la boca. Tenemos 30 segundos. Ahí está. Y mi querido chiquete. No, no, no. Muérdelo bien. Ya no morimos. Esa va patas esto. ¿Esa es su respuesta final? Patas, queso. Como palomitas de queso. Patas. ¿La respuesta final? Patas. ¿Queso? ¿Queso? Patas. Patas de queso. ¿Queso o patas o patas con queso? O sea, el quesillo de las patas. Eso. O sea, lo que van dentro entre los dedos. Eso es. ¿Qué? ¡Incorrecto! ¿Qué? ¿El qué? Ahora sí, ya que terminaste, te puedo sacar. El quesillo de las patas. Era palomitas también. Era de Bartolo. Era palomitas. Ahora sí, ya te puedo sacar tu segunda tarjeta de la vida. Y por eso estás expulsado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí, vamos a ver el marcador global que dice la siguiente madera. Los dragones tienen 7 puntos. Mientras tanto, los unicornos tienen 17 puntos. Llevan a la delantera los unicornios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!